Bueno, y hay un tema que ha generado bastante polémica y tiene que ver con las mamografías, porque muy bien sabemos, en términos generales, que es el examen quizás más importante para la detección precoz de este tipo de cáncer, del cáncer mamario. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Toronto de Canadá arrojó que el método no ayudaría a reducir la mortalidad de este mal. Es una investigación que se realizó allí a más de 44.000 mujeres durante 25 años y se mostró que finalmente este examen, supuestamente, según el resultado del examen, no reduciría el número de muertes. Queremos hablar, por supuesto, de este tema que es tan importante, sobre todo para las mujeres que anualmente muchas realizan el examen de la mamografía. Estamos con el doctor Jorge Gallardo, oncólogo de la Fundación Cáncer Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, usted conoció este examen que entregaron expertos canadienses y ¿qué le parece, encuentra que está bien decir que la mamografía finalmente no es un método tan importante para detectar el cáncer y que no tiene resultados finalmente eficaces a la hora de detectar precozmente el cáncer? Mira, quiero explicar dos situaciones que son muy diferentes. Por una parte está el uso de la mamografía en aquellas mujeres que tienen un nódulo palpable, alguna alteración que hace sospechar de que pudieran tener un cáncer y eso no está en duda. La mamografía es un excelente método que nos permite hacer diagnósticos más precisos y salvar muchas mujeres. Otro tema muy distinto es el relacionado que apunta el estudio ahí, que se llama screening. Esto es examinar personas que no tienen ningún síntoma, ninguna alteración en el examen físico y ver si en ellas existe algún indicio de un cáncer. Este estudio involucró a 90.000 mujeres, a 45.000 de manera simple, fueron solamente a examen físico y otras 45.000 fueron a examen con mamografía durante 5 años seguidos y después se evaluó durante 25 años. Y se observó que aquellas mujeres que habían sido sometidas a mamografía no hubo mayor impacto significativo en la reducción de las muertes. La cantidad de casos que fallecieron, de mujeres que fallecieron por cáncer de mama en el grupo que se hizo mamografía fue muy similar a aquellas que no se hicieron mamografía. Entonces, de manera simple, se puede concluir que la mamografía no es útil en hacer screening. Sin embargo, el estudio tiene varios detalles importantes. Sí, de hecho, lo declaran engañosos por parte del Colegio Americano de Radiología y Sociedad de Imagenología Mamaria, según lo que le bajaba en el informe. Sí. Bueno, uno de los detalles, y este estudio se conoce hace 7 años atrás, ya fue evaluado, fue revisado, lo que tenemos ahora es una actualización de datos. Uno de los detalles es que la tecnología que se empleó en Canadá hace 25, 30 años atrás, cuando se comenzó el estudio, es una tecnología ya bastante antigua y hecha de una manera simple. Las placas fueron tomadas por tecnólogos que no estaban suficientemente bien capacitados, se hizo un procedimiento bien establecido, pero que no es el que usaríamos hoy. Así que la calidad del equipo, la forma en que se hizo, no fue buena. Segundo, que muchos pacientes fueron, primero, examinados por un médico, y algunos de ellos se enviaron a mamografía y otros no, y eso quedó al arbitrio. No es lo que se llama regularmente un estudio randomizado o aleatorio. Acá los pacientes fueron examinados y según ciertos criterios fueron enviados. Así que hay dudas bien razonables acerca del valor, de la forma en que está diseñado el estudio, pero creo que agrega un punto más de información y la recomendación actual, porque esto ha sido discutido y analizado, es que aquellas mujeres, la indicación de la Sociedad Americana de Cancerología, del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, es comenzar a los 40 años y haciendo mamografía una vez al año y terminar alrededor de los 69 o los 74. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos sugiere que entre los 40 y los 49, teniendo en consideración este estudio, se deben hacer mamografías cada dos años, a los 50, una vez al año. Pero existen dudas, y me parece a mí razonable, en un país como el nuestro, que tiene problemas económicos, que las mamografías en aquellas mujeres que no tienen síntomas, que están absolutamente normales, uno las pudiera hacer cada dos años. Y en el grupo, entre los 40 y los 50, le apunto un tema importante, que el grupo más estudiado, más incorporado en ese estudio, fue las mujeres entre 40 y 50. Y la incidencia de cáncer en ese grupo de mujeres es todavía bajo. Pero, para más complejidad, cuando aparece cáncer en el grupo de los 40 a los 50, tiene una mortalidad aún mayor que si apareciera el cáncer después de los 50. Por lo tanto, es un poco difícil el análisis de los datos. Y entonces, para ponerlo en simple, con lo que dice el estudio, haciendo un cruce de la experiencia que tienen ustedes también, de su experiencia clínica en el tratamiento de las mujeres, ¿cuál es el consejo o el mejor consejo que se le puede dar a una mujer que a lo mejor está diciendo, ¿sabe qué? Si yo no tengo ningún síntoma, ir a la mamografía tal vez es innecesario, a lo menos que a cierto tiempo no tiene ninguna utilidad. Bueno, ¿qué hace esa mujer para saber que puede detectar precozmente un cáncer y tener éxito en su tratamiento? Sí, quiero apuntar un tema que es crucial. Si uno detecta un tumor de un centímetro, el pronóstico de esa mujer es francamente mejor que si uno detecta un tumor de 3 centímetros o 4 centímetros, milímetro a milímetro, o centímetro a centímetro, el pronóstico del cáncer cambia. Por eso le ponemos tanto énfasis en detectarlo de manera precoz. Y eso es un impacto grande. Entonces, nosotros pensamos que la mamografía en mujeres asintomáticas, sobre todo a partir de los 50 años, sigue siendo un método muy adecuado de investigación, de detección precoz. Y la recomendación sigue siendo, con alguna moderación, comenzar a los 50 hasta terminar a los 69 con una mamografía al año. Le comento que el sistema público hasta hace poco tenía dos mamografías entre los 50 y los 55, ahora tiene tres mamografías entre los 50 y los 60. Tema que, yo soy miembro también del directorio de la Sociedad de Mastología, tema que la Sociedad de Mastología y las otras sociedades científicas no compartimos porque pensamos que estamos dejando de lado una herramienta que nos puede permitir disminuir la mortalidad en un grupo muy grande de mujeres. Hoy el cáncer de mama en Chile se ha constituido la primera causa de muerte y eso tenemos que tratar de reducirlo. Y el screening, la evaluación en mujeres sin síntomas, sigue siendo una forma apropiada para disminuir este desafío que tenemos en Chile. Perfecto, doctor Jorge Gallardo, oncólogo, Fundación Cáncer Chile.